No te salva, no te salva, no te salva, no te salva No te salva, no te salva, no te salva, no te salva No te salva, no te salva, no te salva, no te salva la cultura, la cultura, estás hermosa, el mundo en la lucha, el mundo en la fepa con el amigo de la verdad. Y' que me dejara, liga otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Y' que te he, che la la. Que me tres, y la buena, la parqueta, el más partido, la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!